Hola, soy Iván Díaz, líder de preventa para Centro y Suramérica en Honeywell. Hoy vamos a tratar el tema de impresoras. ¿Sabían ustedes que Honeywell tiene un portafolio bastante amplio de impresoras? Hoy vamos a hablar sobre particularmente diferenciales. Vamos a tratar puntualmente temas como la iniciativa East to Rest, como emulaciones y como nuestro diferencial de Smart Printing. ¿Qué es la iniciativa East to Rest? Hoy día encontramos muchos retos de parte de fabricantes del Este que tratan de penetrar nuestro mercado con una oferta muy adecuada a requerimientos y precios, sobre todo de lo que quieren nuestros clientes en la región. Eso nos impone un reto bastante importante porque entran a participar una cantidad de competidores, una cantidad de otros fabricantes en nuestro mercado, que es importante contrarrestarlo con una iniciativa. Esta iniciativa lo que pretende es desarrollar productos en el Este y traerlos hacia el resto del mundo, sobre todo particularmente en estas regiones consideradas de alto crecimiento, como nuestra región de Latinoamérica, como Asia Pacífico, como otros continentes y otros países que están en vías de crecimiento. Esta iniciativa trae una cantidad de productos orientados a nuestro mercado con especificaciones y particularmente precio. Nuestra oferta como Honeywell es producir esos productos en el Este y traerlos al resto del mundo, a nuestras regiones consideradas como alto crecimiento, porque están en constante desarrollo y nos permiten tener una oferta de producto muy adecuada tanto en especificaciones como en precio. Aquí tenemos el modelo Honeywell PC23D, que hace parte de nuestro portafolio de impresoras de escritorio y como características fundamentales que tiene, como ustedes pueden ver, es una impresora de dos pulgadas de propósito general, es decir, que puede soportar suministros de cualquier longitud o cualquier ancho de dos pulgadas o de una pulgada, o también el suministro que vamos a trabajar acá, que es un suministro para impresión de manillas. No es específicamente o no está limitada para impresión de manillas, puede ser utilizada en cualquier tipo de operación de impresión de etiquetas. Otra de las características que tiene es que cuenta con una pantalla gráfica y un teclado para poder manejar lo que queremos mostrar aquí, que es el concepto de Smart Printing, que es cargar aplicaciones desarrolladas específicamente para la impresora y que podemos desarrollar o ejecutar cualquier proceso. Parte de la oferta importante dentro de nuestro portafolio de impresión es el desarrollo de productos en dos o tres importantes gamas de producto. La primera es la oferta para nuestro portafolio de impresoras de escritorio. En impresoras de escritorio encontramos dos principales modelos, la PC42T y la PC42D. Como podemos ver en el gráfico, su posicionamiento en términos de performance y precio es en la base. Esos equipos están diseñados para cumplir con especificaciones básicas de los clientes y cumplir con esas expectativas de desempeño y precio sin ser ostentosos en características. Pero eso sí, sin olvidar los requerimientos básicos, tanto en términos de funcionamiento, de emulación o de operación misma de la máquina y, por supuesto, calidad. La segunda parte es la que podríamos ver como el portafolio de equipos o impresoras industriales, de categoría industrial. Aquí vemos nuestro principal modelo que es el PM42. Esta impresora PM42 reúne muchas de las características de modelos anteriores del legado Intermec y del legado Datamax en un solo modelo. Y encontramos una serie de características interesantes como Smart Printing, como pantalla de visualización gráfica, como puertos Ethernet y puertos seriales de fábrica estándar. Esta impresora es actualizable en términos de resolución y en términos de características como agregar algunos puertos de comunicaciones. Pero, como cae dentro de la iniciativa de East to Rest, es muy básica en términos de crecimiento y de configuraciones avanzadas. Si queremos alguna configuración avanzada, tendríamos que ir a otros modelos que también hacen parte de nuestro portafolio. Luego, encontramos dentro de nuestro portafolio de impresoras móviles el modelo RP, en sus versiones de 2 y 4 pulgadas. Como ustedes pueden ver, su posicionamiento está muy organizado o muy orientado a cubrir esa gama media de aplicaciones, tanto de impresoras de recibos como de impresoras de etiquetas. Es una impresora que cumple con especificaciones de robustez, de durabilidad, bastante, bastante apropiadas a lo que pide nuestro mercado y con una oferta bastante amplia en términos de cobertura. Es un equipo bastante, bastante resistente y perfectamente adecuado para múltiples operaciones en calle. Aquí vemos también conectado un escáner de nuestra línea de salud, que es el escáner Zenon 1900, que cuenta con una especificación muy característica para el uso en el sector de salud y es que su plástico soporta desinfección. Y lo que veríamos en este caso es una aplicación o un ejemplo de aplicación de un punto de registro donde se identificaría al paciente y se le generaría una manilla para todo el proceso de identificación dentro de la clínica o el hospital. Tomamos, pues, en este caso, la cédula de identidad, leemos el código que está impreso en la cédula y la impresora es capaz de generar la manilla solamente con los datos que toma de la lectura de la cédula. Algo importante que nosotros tenemos claro en nuestra mente es que queremos convertirnos en la marca líder y para eso es importante reconocer que debemos hablar distintos lenguajes. Por eso el tema de emulaciones es muy, muy importante en nuestra ideología y en nuestros productos orientados hacia impresión. Esas emulaciones nos permiten hacer reemplazos uno a uno de equipos de otros fabricantes. Hemos tenido múltiples experiencias donde hemos retirado un equipo de la competencia, hemos puesto un equipo de nuestro portafolio y funciona prácticamente en una solución plug and play. Estas emulaciones comprenden no solamente los lenguajes nativos como Direct Protocol, como IPL, ahora DPL, que es el lenguaje que venía del lenguaje DataMax, sino también lenguajes como ZPL, EPL y seguramente agregaremos otros de acuerdo a los requerimientos del mercado. Hay otra característica muy, muy importante asociada al tema de emulaciones y es la parte de AutoSense. AutoSense, ¿qué significa? Que automáticamente la impresora es capaz de reconocer el lenguaje en el que se le está hablando y puede generar la etiqueta en tiempo real sin necesidad de modificaciones por parte del usuario. Esto favorece la operación plug and play. Quiero hacer énfasis sobre un gran diferencial que tenemos como marca dentro de Honeywell y es el concepto de Smart Printing. Smart Printing es un concepto bastante innovador que nos permite aprovechar las capacidades propias de la impresora pudiendo cargar en su memoria y utilizar su procesador para ejecutar aplicaciones embebidas dentro de la impresora. Esto nos da una funcionalidad ganadora en aplicaciones donde queremos minimizar los costos, donde de pronto el espacio disponible para nuestra solución de impresión no contempla un espacio para una pantalla dedicada o un computador. En ese caso, lo que hacemos es desarrollar una aplicación, la cargamos en la memoria de la impresora y la impresora es capaz de ejecutar procesos sencillos que se pueden incluso visualizar en las pantallas gráficas o pueden acceder a periféricos conectados a los puertos de comunicaciones, periféricos como escáneres, balanzas, teclados, a través de los cuales podemos ingresar información a estas aplicaciones y ejecutarlas directamente sobre la impresora, simplificando procesos, ahorrando tiempo y sobre todo ahorrando costos. Ahora vamos a ver una demostración de este proceso de Smart Printing con nuestros equipos PC42T y un escáner simulando un punto de registro en un hospital. Aquí tenemos nuestra impresora Honeywell PC23D, que es una impresora de etiquetas de propósito general de dos pulgadas de ancho y donde podemos imprimir no solamente cualquier suministro entre una o dos pulgadas, sino también podemos utilizar suministros especiales como este, que es un suministro para impresión de manillas de identificación. Esta impresora además cuenta con una pantalla gráfica y un teclado y con la posibilidad de conectar periféricos para poder explotar la funcionalidad de Smart Printing, donde recordamos que la funcionalidad de Smart Printing me permite cargar aplicaciones dentro de la memoria de la impresora y que sea la impresora la que lleva a cabo toda la solución de impresión. En este caso, tenemos conectado un escáner de nuestra línea de salud, el Honeywell Zenon 1900, que una de sus características principales es que utiliza un plástico que soporta desinfección, además de utilizar un engine o un motor de decodificación de dos dimensiones y donde podemos extraer información de los códigos, transmitírselos a la impresora y la impresora puede generar manillas. Es lo que vamos a demostrar en este caso, donde tomamos esta solución y simulamos un punto de registro para una clínica o un hospital y donde el paciente presenta su documento de identidad, se lee el código que está en el documento de identidad y se genera la manilla de identificación para el registro de la clínica o del hospital. Para concluir, me gustaría resumir los tres temas o los tres diferenciales de los cuales hablamos en este video. Primero, tener en cuenta que bajo nuestra iniciativa East to Rest, nosotros tenemos un portafolio adecuado para nuestro mercado en términos de características y precio. Segundo, la parte de emulaciones, que es muy, muy importante para nosotros como Honeywell convertirnos en la marca líder en este segmento y que nos permite incluso retomar actividades o soluciones de otros fabricantes y reemplazarlas por equipos nuestros. Y tercero, la ventaja competitiva que tenemos con nuestra solución de Smart Printing. Importante, Smart Printing no cuesta más, ya viene incluido en nuestros equipos. Y Smart Printing nos permite acceder a ese tipo de soluciones embebidas y minimizar costos y llegar a otro tipo de soluciones con las que otros fabricantes posiblemente no lleguen. Este es el final de este video. Agradezco la audiencia. Es importante que ustedes sigan en sintonía con nuestros videos y conozcan más de Honeywell como su aliado tecnológico. ¡Gracias!